Más ecos en bocita, son cera y tengo cojada Más ecos en bocita, son cera y tengo cojada Más ecos en bocita, son cera y tengo cojada Más ecos en bocita, son cera y tengo cojada Más ecos en bocita, son cera y tengo cojada Más ecos en bocita, son cera y tengo cojada Más ecos en bocita, son cera y tengo cojada Más ecos en bocita, son cera y tengo cojada Más ecos en bocita, son cera y tengo cojada Si por amor le sufriba Si por amor le sufriba